San Luis de la Reina San Miguel se encuentra celebrando las fiestas titulares y por esa razón Picante y Sabroso se ha venido a la agencia de caja de crédito de Ciudad Barrios y me encuentro aquí con la licenciada Erlinda Gómez para quien le pedimos el saludo para toda nuestra gente. Muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos porque Picante y Sabroso nos visita en San Luis de la Reina aquí en las fiestas titulares en honor a la Virgen de Dolores, pues estamos muy contentos con la participación que ustedes están haciendo visitándonos en este municipio y pues comentarles que estamos ofreciendo varios productos y servicios entre los cuales tenemos los préstamos, las cuentas de ahorro, atendemos al público en general, contamos con, a la fecha contamos con 7 corresponsables no bancarios que están sirviendo en diferentes puntos y servicios y vienen a proporcionarnos a nosotros beneficios, verdad, como empresa, como caja de crédito de Ciudad Barrios, como agencia San Luis de la Reina. Y hay uno de los servicios importantes para toda la gente que nos ve en los Estados Unidos, ¿pueden enviar sus remesas para acá? Desde luego, tenemos diferentes productos y servicios en este caso, verdad. Tenemos una cuenta que el cliente puede abonar desde los Estados Unidos, hacer un depósito a cuenta, directamente, hacer la transacción y ya le aparece acá. Excelente y otra cosa importante también que tiene caja de crédito de Ciudad Barrios, que siempre se hace presente pues en la fiesta de San Luis de la Reina. Correcto, así es. La verdad es que estamos, nos gusta estar siempre con el cliente, estar ahí donde el cliente está, ahí está caja de crédito Ciudad Barrios y en este caso pues que tenemos la agencia San Luis de la Reina. ¿Cuáles son los horarios licenciadas que se manejan acá? Nosotros abrimos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Y los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Y no hay donde perderse, estamos a la entradita como viniendo de San Gerardo. Correcto, estamos en calle principal, calle que conduce de Ciudad Barrios a San Luis de la Reina.